soy muy especial perfeccionista reconozco que me excedí y ya dije no, es que nunca digo y luego Philly se comía tres hamburguesas y le decía cómete dos wey sí, sí, sí neta sí, cómete dos wey y luego ya despacito tiempo cómete una wey y ahí vas bajando porque dejar de comer tres hamburguesas así de noche a la mañana me imagino que no se puede pero ¿a poco hubo bronca? pasa así pues es que bueno pero también Philly es pelado que me dio dos metros yo digo que entre más gordos estés estás mejor pero para la cartilla para cantar no digo lo único los únicos que se han se han jalado por ese lado es Grupo Pesado de ahí para allá sí, por el nombre, aprovecharon el nombre pues sí, pues Grupo Pesado y estaban gorditos pero ahorita ya se ahorita ya no, no, ya no ¿entiendes? los figurines mis compadres andale entonces te digo entonces todo tiene entonces decía yo Philly no, estoy sin cadillo no, estoy y es que a lo mejor sin escadillo definitivamente y a mi grupo lo traigo la mera cola o sea, pendejo échale y toquele y baile y pues pues si no, no jala es el negocio si no, no jala ¿quién era esa parte contra hileros? ¿también eras tú? o sea, tú regañabas a Arnulfo regañabas a no espérate espérate varias veces dejé a Arnulfo pobrecito y bueno se alcanzaba lo dejaste porque no estaba listo o qué oye, güey ¿qué te gusta con él? pues están pero hemos esperado 10 minutos y pues es que quedamos así no, no, está bien llevan esa cansada en cada sitio o sea siempre he sido muy no, ese es el efecto pero ¿cómo vas a dejar al vocalista? por eso porque pues así ya hemos quedado pero por ejemplo esa de Don Arnulfo es que es que la disciplina te llevas tanto quieras hay que ser disciplinado y te lleva te parece que no pero ojala pero bueno pero así habíamos quedado dijo eh nada más que tú llegas tarde y yo bueno él mismo o sea no lo hizo y eso yo no lo hizo no lo inventé yo lo inventamos entre todos sí porque cada quien llegaba a la hora que él quería sí y él fue de acuerdo dijo no güey el día que yo entre que yo llegué tarde déjame ¿y no se enojaba? no porque así habíamos quedado y Anulfo y Juan y esto y lo otro inclusive yo si llegaba tarde me dejaba así Iván ¿que tú nunca llegaste tarde o sí? sí pues hubo veces que sí por cuestiones de atravesar el tren o cosas y ahí te autorregañabas tú solo no no me decían o así era la venganza de todos pero no 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 es que es que que quieras o no sí pero no creas que eso lo hice yo solo no ¿cómo le hacemos eso que no? pues yo diría que así va a ser bueno que dijimos el que llegue tarde se le rebaja pues como hay estamos van a llegar tarde no 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 que se quede y que se presente donde vamos a estar ellos fueron de acuerdo o sea sí no no fue invento mío entonces ya sé por qué te corrieron los percadillos oye